Pase un rapaz pa'l servicio De la estación, lleva consigo una flor Y en la prenda de su amor Y hoy la lasoñeña guapa La que lo tiene en allén La que riñona su casa Por despidilo en andén Y apita el tren pa' marchear Y el mozu canta un cantar Adiós con todo el corazón Que con alma ya no puedo Al despidime de ti Al despidime yo muero Tú serás el bien de mi vida Tú serás el bien de mi alma Tú serás el Pasharupintu Que alegre cántate la mañana Tú serás el bien de mi vida Tú serás el bien de mi alma Tú serás el Pasharupintu Que alegre cántate la mañana Por lo yoñe y por los meses Poco queda del amor Panes creciendo promeses Va mustiándose la flor Amores de mocedad Tan luego vienen que van Ya vienen de vuelta pasturíes Dén de tierras de Jaén Y una morena andaluza Pa' despidilo al andén Y apita el tren pa' marchear Y el mozo canta un cantar Adiós con todo el corazón Que con alma ya no puedo Al despidime de ti Al despidime yo muero Tú serás el bien de mi vida Tú serás el bien de mi alma Tú serás el Pasharupintu Que alegre cántate la mañana Tú serás el bien de mi vida Tú serás el bien de mi alma Tú serás el Pasharupintu Que alegre cántate la mañana Tú serás el bien de mi vida Tú serás el bien de mi alma Tú serás el Pasharupintu Que alegre cántate la mañana Tú serás el bien de mi vida